The Last of Us, ¿verdad?, confirmó su casting principal, que sería Bella Ramsey haciendo de él y Pedro Pascal haciendo de Joe, de momento me ogué, pero esto tuvo controversia al principio, y esto fue verdad porque ser humorada, que habían intentado tener a Marshal Halle como el protagonista de esto, y sabes que a la gente no le gusta que le toquen la nostalgia a las cosas que le gustan, y... Ok, nostalgia, tenemos que definir que nostalgia, porque yo siempre pienso en nostalgia como cosas de niño, pero The Last of Us, el primer juego no es muy viejo, es del 2011, 2012. Gracias a Dios, literalmente, por eso te iba a decir, ¿te vas a la sirenita? ¿Te entiendo? Pero The Last of Us, que es un juego que lo jugaste lo más seguro los otros días, o ni siquiera lo has terminado todavía, el 100%, y te estás quejando de nostalgia, es en serio. ¿En serio? Entonces, mi problema más grande no es solamente eso, ok, no quiero a un afroamericano, porque Joe en el juego, como pueden ver en la imagen, es caucásico, es un americano blanco, pero cuando sale el casting de Pedro Pascal, como que no se quejan, Pedro Pascal no es caucásico. Porque es más caro, vamos a porque, pero es más carito. Pero es que es Pedro Pascal no es americano, pero tiene un acento bien marcado. Exacto, es latino. Es latino. La gente es bien selectiva, vamos a ver, la gente es bien selectiva en este tipo de cosas. La gente es selectiva en con qué quiere pelear y con qué no quiere pelear. Y se notó, cuando tú me dices, esto es una adaptación, esto es una historia que vamos a contar nosotros a nuestra manera. Ahí es donde se debe acabar, esto es una adaptación. Ya, se acabó. Una adaptación, pueden hacer. Lion King es una adaptación, este es mi punto, Lion King es una adaptación de Hamlet. Nadie se quejó de Lion King. En las obras de teatro, ¿cuántos actores tú crees que han hecho de Romeo y Julieta? O de Hamlet, o de Henry Five. Por eso el teatro es para la gente con chavos. Gente curta. La gente con más educación. Hay que ver más teatro, carajo. Me encanta el casting. Me encanta el casting de los dos. Obviamente, uno siempre tiene un fan casting. A mí me hubiera encantado ver a Hugh Jackman o quizás a un Jake Gyllenhaal. Sí. Pero eso no significa nada. Es un fan casting. El fan casting debe estar hasta que anuncien el oficial. Una vez anuncien el oficial, pues, muy fun. Y me encanta el casting. Eso es una cosa que yo siempre le he dicho a la gente. No es nada malo tener un fan casting. Pero no se moleste cuando no suceda. Porque yo no quiero imaginarme, Magdiel, el día que anuncien a Sue Storm y a Richards y no sea Emily Brown y John Krasinski, la gente va a romper el cielo. Es posible que pueda ser así. Pero si de momento Emily dice, mira, no voy a hacer este papel, voy a hacer un papel que me requiera menos. Y John dice, pues, yo lo hago. Es John con otra actriz. Como usted, la gente está tan enfocada en ese casting que hasta el sol de hoy, ese es el día que yo quiero tener cámara en la cara de todo el mundo. A ver cómo todo el mundo es excedida cuando lea la noticia. Exacto. Pensando que no van a ser ellos o que no van a ser uno de ellos. Si son ellos, claro, también a nosotros nos encantaría el casting también. No nos malinterpreten. Pero es solamente por darle por el casco a otros. Y pasó con esto. Cuando el Asofo pasó, porque el casting empezaron a salir fotos de Nicolás, que es el de Game of Thrones. Y la gente ya se lo vivió. ¡Wow! Es el casting perfecto. Y como que la mente empezó a correrle con que este era el casting. Cuando le dan algo que es completamente diferente, dicen... La gente no entiende que parecido. No representa casting perfecto. Una pregunta. Ajá. Una pregunta. Si a Blade lo hubieran hecho blanco, ¿la gente se hubiera quejado? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Sí, que hubiera... Que como que... No, no es blanco. Pero porque... Entiendo que sí. Y específicamente... La gente de la comunidad afroamericana. Y con todo el derecho. Pero no es lo mismo porque los personajes afroamericanos, los personajes de color son la minoría. Hay una justificación para quejarse. Un personaje como Joe, de The Last of Us, que básicamente lo único que tienes que hacer es que sea un padre. Su personaje, su color de piel no lo define. Ese es mi problema. Cuando no es el color de piel, o su raza, su etnia, lo que define el personaje, no nos debería importar. Pero, como tú dices, son bien selectivos. Marshall Ali no le gustó, pero entonces Pedrito, Pascal, el Mandalorian, no le molesta, a pesar de que tiene un acento bien marcado, chileno, más caucásico. Es más clarito. Vi comentarios de la nena, de Bella, porque no sé si imaginábamos una más grande. En el juego ella empieza siendo una nena pequeña. ¿Sabes cuál es también el problema? Las publicaciones de estos medios grandes pusieron una foto bien jodida, súper photoshopea de ella. Se veía horrible. Eso tampoco ayudó. Pero es como que hay una intención. De ahora en adelante. La mano oscura. Hay que saber no me gusta para el caso. Le enseñas el video de Game of Thrones. Mira la actuación. Gracias a Dios, por la noche me voy. Adiós. La gente no le importa. ¿Tú te crees que la gente que comenta esta estupidez probablemente ni han jugado el juego? Ni la han visto de Game of Thrones, ni han jugado el juego. Simplemente saben cómo se ve. Y critican en base a eso. Todo eso son unos pelas, ya tú sabes qué. Negros de WhatsApp. Entiendo la referencia. Claro. Aquí no escribe Ash, me gustaría un casting diferente para Abby también. Ya es tiempo de ser más open-minded, pero eso es la actuación. Vamos. No, Abby, como es de la parte 2, bueno, no sabemos cuándo la vayamos. A ver, sí la vamos a ver. Ojalá sí la veamos. Y mucha gente diciendo que Pedro no tiene el acento de Joel, tiene que ver Kingsman. Ah, bueno, la segunda, The Golden Circle. Yo la vi, no me recuerdo cómo habla Federito. No, pero el acento de Bridito es muy bueno en Wonder Woman 84. Ah, bueno, sí. It can be better. It can be better. Pero, este, ¿de qué diablo habla esa gente? Vamos, está en el garete esa gente. John, John. Abby es mi favorito. Uh, durísimo Ash. Él hizo de la gente. Sí, sí, me recuerdo del tejano. Ash, Ash, pero vamos a ser claros. Yo a ti no te voy a hacer mucho caso porque tú estás bien bias con Pedro Pascal. Uh, y yo así, John, he cambiado la pistola. Ya no te disparas a ti. Y yo me la disparo por un de Ash. No. Pero mira, Ash, no te estoy... Pero yo sé que tú amas a Pedro Pascal. Yo creo que un nivel que yo creo que es un poquito obsesivo. Yo entiendo a veces, pero, además de eso, no te voy a hacer mucho caso en eso. Mira. Para la gente que nos esté escuchando, Ash nos escribe Lo único bueno de Wonder Woman 84. John se ríe. Ash nos escribe a Ángelo, whatever. Ángelo, bye. Anybody se ríe? Ya se ríe. Vacilón.